Estas son las capturas que logró el personal de serenazgo de la Municipalidad de La Molina junto a la policía en los últimos días. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo dar con parte de los injertos de Lima que ya eran buscados por la policía, pues robaban en casas de surco Santa Anita y La Molina. Y estas delincuentes actuaban en grupo, actuaban en banda, no están solos. Había otro carro que era un Toyota Yaris que hacía las veces de campana, se actuaban conjuntamente, las cámaras divisan un tema sospechoso, un actitud sospechosa en ese punto y se inicia también la persecución. A los detenidos se les encontró herramientas con las que ingresaban a las viviendas y varias placas falsas. Los tres sujetos tienen antecedentes y ya se encuentran en manos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. También se pudo dar con otros dos delincuentes que usaban este vehículo rojo para robar a mano armada. Ellos fueron observados por un equipo de serenazgo desde la central de videovigilancia. Detecta a un vehículo Toyota rojo, que era un vehículo que estaba ya fichado, que estaba ya en la lista negra, porque había cometido anteriormente robos a mano armada a vecinos de La Molina, también en San Borgo y también en Surco. Este sereno da aviso a la central de gestión de seguridad de La Molina y se inicia la persecución policial. Este sujeto eran dos personas que cometían delitos, asalto a mano armada, robo a mano armada en este vehículo Toyota color rojo. La captura se logró gracias a que la municipalidad tiene identificadas las placas de los vehículos que han sido usados para robo en el distrito. Otro hecho que se pudo registrar con sus más de 500 cámaras de seguridad fue el intento de asesinato a un taxista. Estos dos sujetos en moto se acercan al vehículo plomo y disparan varias veces y fugan. El hombre herido fue llevado hasta una clínica. Hasta el momento la policía sospecha de un ataque por encargo. Estas imágenes ayudarán a que se pueda dar con los delincuentes.